Se te olvidó Cuando llorabas ¿Quién estuvo para ti? No te soltaba Hasta verte sonreír Se te olvidaron Los besos que te di Tenía razón Cuando dije que muy poco iba Y que a mi lado iba a querer regresar Pero ya es tarde Porque le dije que también la iba a olvidar Y ya pa' qué Y cuando yo te amaba Ni me volteabas a ver Si me dolió verte Pero ya eras feliz con él Y yo ya no siento lo mismo Y tú sabes por qué Y ya pa' qué Ni lo que tendría por ti Lo siento por alguien más Yo no merezco a alguien que solamente jugará La puerta grande Y tú perdiste la oportunidad Y ahí le va mi reina Puro dos carnales Mi compa Y a un arte music Te di mi amor Y de todos modos Y de todos modos No te hice feliz Y de todos modos Te fuiste Sin mí Solo espero que donde estés Si pueda sonreír Y ya pa' qué Si cuando yo te amaba Ni me volteabas a ver Si me dolió verte Pero ya eras feliz con él Y yo ya no siento lo mismo Y tú sabes por qué Y ya pa' qué Ni lo que sentía por ti Lo siento por alguien más Yo no merezco a alguien que solamente jugará La puerta grande Y tú perdiste la oportunidad ¿Y ya pa' qué?